Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie de televisión KZLC Cacerveti, protagonizada por la turcoglu de Wukhangungor, atrajo gran atención y reconocimiento en su primera temporada. Sin embargo, hubo un punto que llamó la atención del público. El personaje de Doga fue presentado como una mujer muy impresionante y fuerte al comienzo de la primera temporada, pero en los siguientes episodios pasó a un segundo plano en la historia. Esta situación generó críticas entre los fans de Sla Turcoglu y el público en general. En la primera temporada de la serie KZLC Cacerveti, las expectativas sobre el personaje Doga eran que la serie aportaría una perspectiva diferente a las relaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, el personaje de Doga permaneció en un segundo plano, y la fuerte figura femenina que el público exigía no salió a la luz como se esperaba. Los fans de Sla Turcoglu expresaron su deseo de que el personaje de Doga muestre más poder femenino, y desempeñe un papel más eficaz en la historia. Estas solicitudes fueron tomadas en consideración por los productores y guionistas de la serie y se hicieron varios arreglos para la segunda temporada. Con el inicio de la segunda temporada, los guionistas de KZLC Cacerveti hicieron arreglos que resaltarían aún más el personaje de Doga y agregarían más profundidad a la historia. Se realizaron nuevos desarrollos que enfatizan las fortalezas de la Doga para satisfacer las expectativas de la audiencia. Con estos cambios, se produjo un aumento en las tasas de visualización de la serie. Los fans de Sla Turcoglu esperan que la segunda temporada sea más satisfactoria para el personaje de Doga, y creen que KZLC Cacerveti seguirá abordando las relaciones entre hombres y mujeres desde una perspectiva diferente. El hecho de que la serie agradará al público con estas actualizaciones también tuvo un gran impacto en la agenda de la revista. Tla Turcoglu, una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos, está pasando por una gran prueba de supervivencia con el personaje de Doga, al que interpreta en la serie de televisión KZLC Cacerveti. Turcoglu, que llamó la atención con su impresionante actuación al comienzo de la primera temporada, intenta resaltar aún más las fortalezas del personaje en la segunda temporada. Los espectadores que anhelan personajes femeninos fuertes esperan que Doga desempeñe un papel más activo en la historia y se exprese con fuerza. Sin embargo, con el inicio de la segunda temporada, aún no se ha realizado una evaluación clara del desempeño de Sla Turcoglu. Los espectadores esperan ansiosamente ver cómo interpretará el joven actor y personaje de Doga y qué contribución hará a la historia. Si bien los fanáticos de Turcoglu mantienen su confianza en las habilidades de la joven actriz, también tienen la esperanza de que el personaje se profundice, y el fuerte tema femenino se maneje de manera más impresionante. Si Sla Turcoglu aprueba con éxito este examen, y hace que el personaje de Doga sea inolvidable para el público, podría dar un impulso significativo a la carrera de la joven actriz. El mundo de la revista sigue de cerca la actuación de Sla Turcoglu, y espera que la segunda temporada de la serie KZLC Cacerveti atraiga la atención al presentar al público un personaje femenino fuerte con una actuación sólida. La actuación de Turcoglu en el personaje de Doga puede aumentar las expectativas del joven talento en proyectos futuros. Si Turcoglu, que está apenas al comienzo de su viaje, completa con éxito este examen y se acerca un paso más a su carrera, esto también puede dar forma a la agenda de la revista. Tla Turcoglu hace una actuación muy asertiva en la nueva temporada de la serie KZLC Cacerveti, pero hay algunos obstáculos puestos por el guionista y productor antes de que ella pase a primer plano en el mundo de las revistas. Aunque el joven actor recibió el máximo reconocimiento del público por su talento y la energía que aportó a su personaje, no puede recibir la atención esperada en la agenda mediática debido a ciertas preferencias del guionista y del equipo de producción. Los fanáticos de Sla Turcoglu esperan expectantes que la actuación de la joven actriz se destaque, y que su exitosa actuación reciba el valor que se merece. Sin embargo, dentro de las complejas estructuras del mundo de las series de televisión, el flujo de la historia, el desarrollo de los personajes y el énfasis determinado por el guionista, y los equipos de producción a menudo escapan al control de los actores. Esta situación se considera un obstáculo para que Sla Turcoglu pueda mostrar plenamente su talento, y alcanzar una posición más destacada en el mundo de las revistas. Ciertas preferencias de los guionistas y productores con respecto a la prominencia de los personajes pueden impedir que la interpretación de Turcoglu pase a primer plano. Por otro lado, la popularidad y la base de fans que Sla Turcoglu ha ganado entre el público no la mantiene alejada de la agenda de la revista. Si bien los fanáticos esperan que Turcoglu salga a la luz con su talento y energía, es un hecho que la dinámica en el mundo de las series de televisión hace que sea difícil cumplir con estas expectativas. Este periodo, que ocupa un lugar importante en la carrera de Sla Turcoglu, refleja la lucha de la joven actriz por mostrar su talento, y revela la complejidad de la industria de las series de televisión. Los proyectos y el desempeño futuros de Turcoglu dependerán de las experiencias que tuvo durante este periodo, y determinarán su lugar en el mundo de las revistas. Según las acusaciones que han estado en la agenda de la revista estos últimos días, hay varias especulaciones de que la joven actriz Lan Turcoglu discute frecuentemente con la guionista Melis Sivelek sobre su personaje en la serie de televisión KZLC Cacerveti. Se afirma que Turcoglu no estaba satisfecho con el desarrollo, y el énfasis de la historia del personaje y, por lo tanto, había tensión entre él y el guionista. Cómo las supuestas discusiones entre ambos afectaron el ambiente en el set de la serie, y cómo se reflejó esta situación en el proyecto se ha convertido en un tema de curiosidad en el mundo de las revistas. Entre los temas discutidos se encuentra el impacto de estos desacuerdos con el guionista en el desarrollo futuro de la serie, con el fin de resaltar aún más la actuación de Turcoglu, y garantizar que su personaje asuma un papel más destacado en la historia. Por otro lado, se sabe que este tipo de acusaciones suelen formar parte de la dinámica del set, y que las diferencias de opinión entre el actor y el guionista pueden resolverse con el tiempo. Sin embargo, el hecho de que Sla Turcoglu tenga una carrera exitosa a pesar de su corta edad puede aumentar sus exigencias en los proyectos, y esto puede traer algunas dificultades en las relaciones con los guionistas. Aunque estas afirmaciones aún no han sido confirmadas, este número, que ha llamado la atención del mundo de las revistas, trae consigo especulaciones sobre la nueva etapa, y proyectos en la carrera de Sla Turcoglu. Parece que las futuras declaraciones de Turcoglu, y Melis Sivelek sobre el tema revelarán la verdad de estas afirmaciones y dejarán a la audiencia con curiosidad. Ha salido a la luz un tema lleno de novedades candentes en el mundo de las revistas. Supuestamente, Sla Turcoglu, la joven y exitosa actriz de la serie de televisión KZLC Cacerbetti, fue expuesta a una serie de acusaciones de que cambió los guiones escritos por la guionista Melis Sivelek de acuerdo con sus propias preferencias, y moldeó la forma en que quería acto. Tras estas acusaciones, Sivelek se dirigió a la productora, y presentó una denuncia alegando que Turcoglu intervino demasiado en el guion del set. Al parecer, el deseo de Sla Turcoglu de tener más control sobre el desarrollo de su personaje, sus líneas y escenas, combinado con su deseo de cambiar el guión, causó tensión en el set. El deseo de Turcoglu de añadir un toque más personal al proyecto provocó desacuerdos entre él y la guionista Melis Sivelek. Se afirma que esta situación fue trasladada a la productora, y Sivelek presentó una denuncia alegando que el guion que escribió había sido modificado y distorsionado. Los espectadores y seguidores de la revista esperan con impaciencia cómo esta tensión en el set afecta al equipo de la serie y a los productores. Al mismo tiempo, se cree que este tipo de desacuerdos ocurren con frecuencia en el mundo de las series de televisión, pero generalmente se quedan detrás de escena y no se reflejan en la audiencia. Las declaraciones de Sla Turcoglu sobre estas acusaciones, y la actitud que adoptará la productora se han convertido en uno de los temas importantes en la agenda de la serie. Estos acontecimientos, que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas, pueden ser un determinante importante del impacto que tendrán en la carrera de Sla Turcoglu. Una nueva bomba explotó en el mundo de las series de televisión. Al parecer, Sla Turcoglu, la joven estrella de la serie de televisión KZLC Cacerveti, ha sido advertida por la productora debido a los desacuerdos que tuvo con la guionista Melis Sibylek. Se afirma que el productor afirmó que la excesiva intervención de Turcoglu en el guión dañó la calidad de la serie y que esta situación debería evitarse. Se dice que cuando las tensiones en el set aumentaron, la productora intervino y advirtió al joven actor sobre esto. Se afirma que el productor dio una advertencia alegando que el cambio del guión escrito por el guionista de Turcoglu dañó la serie y distorsionó la narración de la historia. También se afirma que el productor ofreció una solución para limitar las intervenciones de Turcoglu en el guión con el fin de preservar la atmósfera profesional en el set y completar el proyecto con éxito. Estas acusaciones volvieron a poner en evidencia las tensiones que se viven en la dinámica actor-productor guionista en el mundo de las series de televisión. Se esperan con impaciencia los efectos de los desacuerdos que experimentó la joven actriz Lan Turcoglu durante este periodo, que marcó su carrera, sobre el futuro del proyecto y el público en general. Sigue siendo un gran interrogante cómo se reflejará esta actitud adoptada por la productora en el desempeño de Lan Turcoglu y el éxito general del proyecto. Los amantes de las series y los seguidores de las revistas esperan con gran curiosidad cómo reaccionará Turcoglu a estas advertencias y cómo se moldeará el futuro de la serie. Eventos de este tipo en el mundo de las series de televisión siguen ocupando la agenda de las revistas y creando entusiasmo no solo en el set sino también entre la audiencia. Se afirma que la joven actriz Lan Turcoglu, que ha logrado muchos éxitos en el mundo de las series de televisión, tiene dudas sobre los proyectos que puede encontrar en el futuro con el final de la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Se dice que los desacuerdos de Turcoglu con el productor y guionista en sus proyectos anteriores pueden afectar negativamente la imagen del actor en la industria y la recepción de nuevas ofertas. Se cree que las discusiones con el guionista y productor de la serie de televisión KZLC Cacerbetti dañaron la carrera de Sla Turcoglu. Se afirma que esta situación provoca una especie de prejuicio entre productores y guionistas y conlleva el riesgo de que Turcoglu no sea el preferido en nuevos proyectos. Algunas fuentes de la industria afirman que les preocupa que el talento y el éxito de Turcoglu se vean eclipsados por tales disputas. Se afirma que a Turcoglu se le advirtió que debía mostrar una actitud profesional para minimizar el impacto de tales noticias y chismes en su futura carrera. Estas acusaciones despiertan curiosidad sobre qué tipo de actitud mostrará Sla Turcoglu con respecto a los proyectos en el próximo periodo. Parece que tanto sus fans como el mundo de la revista seguirán de cerca como Turcoglu dará forma a su carrera como actor y superará las negatividades que ha experimentado durante este periodo difícil. Esta incertidumbre en la carrera de Sla Turcoglu trae consigo una serie de especulaciones no solo sobre el futuro de la actriz, sino también sobre el futuro del mundo de las series de televisión y cómo evolucionarán las relaciones dentro de la industria. Parece que en los próximos días quedará claro qué tipo de estrategia de salida seguirá el actor en este difícil periodo y cómo mantendrá su lugar en la industria. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós. 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 Gracias.